Buen día, bienvenido. Queremos conocer cuáles son sus motivos de la llegada a Vietnam. Bueno, indudablemente que son obvios y públicos. Estamos en un proceso electoral donde la Argentina va a definir el rumbo de los próximos 20, 25 años. Y trabajando junto al presidente Macri en la propuesta Juntos por el Cambio y visitando Río Negro, también con un diálogo y un compromiso muy firme con el gobernador de la provincia, Alberto Beretine. Creemos que puede ser de gran importancia, yo diría de una importancia estratégica para el destino de Río Negro, que tanto Alberto Beretine como el que habla podamos trabajar desde el Senado, en mi caso como vicepresidente y él como senador nacional, para consolidar un proceso de crecimiento, de infraestructura, de obra pública, de aliento a la fruticultura, al turismo, al turismo internacional en Bariloche. En fin, a la energía nuclear, a todo lo que nos une y que ha sido parte de una agenda de trabajo durante este tiempo. Así que me parece que es un buen motivo estar acá, en esta ciudad que tanto quiero y acompañado del Ministro del Interior y de este gobernador que ha hecho una gran tarea y ha hecho un reconocimiento de la sociedad rionegrina en la última elección que ha sido extraordinaria. ¿Viene en busca del apoyo de Juntos Somos Río Negro, el partido más importante hoy de la provincia? Venimos en búsqueda de la ciudadanía rionegrina para construir un camino de consolidación de un capitalismo moderno, inteligente, no volver a políticas de intervención en la economía que retrasen al país. Venimos al encuentro de los rionegrinos para superar la grieta, para superar las diferencias para la unidad nacional. Esto es lo que nos alienta. ¿Qué va a tener Río Negro con Pichetto si es vicepresidente de la Nación? Bueno, un aliento importante y fundamental junto a los representantes nacionales de Río Negro para que nuestra provincia pueda terminar toda la infraestructura vial que año a año venimos trabajando y ha ido avanzando para que Río Negro tenga todas las obras que necesita para desarrollarse. Y fundamentalmente la apuesta es a los sectores productivos, al desarrollo económico, a la fruticultura. Hace poco hemos tomado una medida fundamental, un tema que veníamos solicitando junto al gobernador y también junto al ministro, que era bajar la retención de la fruticultura, que en su momento, en el marco de la crisis, el gobierno nacional lo había puesto en 4 pesos por cada dólar exportable, ahora bajamos a 3. Y también les ampliamos a los exportadores el plazo de 90 días, que es el tiempo que generalmente tardan en cobrar la exportación para que puedan hacer el aporte de retenciones. En fin, hay que hacer un plan de reconversión de la fruticultura que el gobierno provincial lo tiene encaminado, hay que hacerlo conjuntamente con el gobierno nacional. Hay muchas cosas para consolidar y para trabajar por el interés y por el destino de Río Negro y una provincia que esté ligada al trabajo, no a los planes, no a los planes. El plan es una circunstancia dramática, pero el plan lo que hace es consolidar la pobreza. Nosotros tenemos que pensar en una provincia productiva y eso es lo que piensa el presidente de la Nación, digamos, poner en marcha un proyecto productivo para el país. ¿Qué garantías van a dar de que esto no va a continuar así? Bueno, muy brevemente y después le voy a dar también la palabra al Ministro del Interior, no quiero ser el que monopolice. Yo creo que la economía argentina ha entrado en un proceso de estabilidad. Es cierto que el año pasado hubo un impacto muy fuerte sobre el salario a partir de que hubo dos hechos complejos de devaluación. Hoy el gobierno está incentivando el consumo, ha puesto en marcha ahora 12 y ahora 18, está recomponiendo el salario de los trabajadores con las paritarias que son libres, que no tienen piso ni techo, y empieza un proceso de estabilidad y de recuperación de la economía. Y esto también es un rumbo que hay que mantener y ratificar. Volver al distribucionismo alegre de los planes y a una Argentina que solamente se sostiene en las políticas de seguridad social sin generar modelos productivos, me parece que es volver al pasado y volver al fracaso. Así que nosotros confiamos en este camino. El 60% de inflación marcó el INDEC para la provincia de Río Negro. Bueno, ¿cuáles van a ser en todo caso esas medidas? Hace 3 meses que la inflación está bajando de manera persistente. A partir también de un cambio en la política económica, la crisis que nos pegó fuerte en abril del año pasado, obligó a hacer algunos replanteos. Básicamente el fiscal, por eso después de una larga negociación pudimos tener un presupuesto equilibrado después de muchos años. Ese presupuesto equilibrado más una política monetaria más exigente empieza a tener resultados, la inflación empieza a bajar. Y de una manera que nosotros entendemos va a ser para siempre, porque estamos atacando la inflación en sus causas más profundas, en sus causas más reales. Por supuesto que no es fácil porque la Argentina hace 70 años que tiene inflación, la inflación promedio de la Argentina en los últimos 70 años fue del 62,5%, sin contar los picos hiperinflacionarios, si no sería mayor, es decir, no es un tema nuevo. Lo que es nuevo es que ahora la estamos atacando en sus causas, como hacen todos los países del mundo, muy pocos sufren la inflación hoy en día. Y esto avizora un futuro muy promisorio, porque de la mano de la pelea contra la inflación viene la recuperación del poder de compra del salario y eso es lo que se empieza a vivir en estos momentos. Y yo creo que eso también es muy importante, la estabilidad de las variables macroeconómicas, la reducción de la inflación, para que todos los argentinos podamos poner en valor el resultado del esfuerzo de estos 3 años y medio. Porque cuando el sueldo no alcanza, cuando las variables macroeconómicas generan angustia y miedo, es difícil percibir todo lo que se ha hecho en materia de valores, en materia de lucha contra la corrupción y contra las mafias y contra el narcotráfico, en materia de la recuperación de la República y del federalismo, la inserción inteligente de la Argentina en el mundo, lo que hoy opina el mundo sobre la Argentina, la pelea por la independencia energética, el plan de infraestructura más ambicioso de las últimas décadas. Un montón de cosas que claramente en una situación de incertidumbre y de dificultades es muy exigente pedirle a la sociedad que los aprecie, pero hoy nosotros entendemos que la gente empieza de la mano de la estabilidad a percibir todo este esfuerzo que nos ha costado tanto a los argentinos en estos últimos meses. El plan de infraestructura hace 2 años se estaba presentando el plan Patagonia, ¿qué pasó con eso? Bueno, estamos en marcha, no solo es un plan desde la Nación, es un plan que se trabaja junto con la provincia, que también ha dedicado esfuerzos para achicar ese déficit de infraestructura que afecta a todo el país. Bueno, y de esta manera capturábamos con las cámaras de TVO Noticias Viedma la llegada del precandidato a la vicepresidencia de la Nación por Cambiemos Miguel Ángel Pichetto junto al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quienes nos daban una conferencia de prensa a los medios presentes de aquí, de Viedma y de Carmen de Patagones. Ahora, en campaña, Miguel Ángel Pichetto llega a la provincia de Río Negro nuevamente a su lugar. Están dirigiéndose en estos momentos a un salón ubicado en plena costanera viedmense para brindar un acto político. Lo que se puede discutir son instrumentos de esta política. Una visión moderna, con flexibilidad, cómo crecemos, cómo defendemos nuestra industria nacional, la PIB, cómo hacemos para potenciar nuestros recursos naturales. El mundo productivo, el mundo del trabajo, cómo hacemos para tener empleo de calidad. Esto es lo que nos une. Esto es lo que me ha convocado a trabajar junto en este espacio político que además es lo nuevo en la política argentina. Estoy convencido también que hay una reformulación de los partidos políticos. Y hay una construcción nueva. Las políticas en Europa son gobiernos de coalición donde los espacios políticos se juntan detrás de determinados objetivos. Bueno, esto es lo que me ha determinado. Y también una visión de mi partido que yo creo que es vieja, que es agotada. Que discute sobre modelos viejos, sobre economías de intervención estatal excesivamente rígidas. Yo no quiero hacer política ni personalizar, pero hace poco el candidato presidente del Frente con Todos dijo que compartía la visión de intervenir en el mercado de capitales. Eso quiere decir cepo, de nuevo cepo, rigidez, frenar la economía, no crecer. Estos son los temas que me parece que están en esta encrucijada de la historia argentina, en esta elección, como dice el presidente Bisagra, que va a definir el futuro del país. Necesitamos un escenario de diálogo inteligente. Por supuesto, parado cada uno desde el lugar que defiende, de la provincia, del modelo federal, pero tratar de encontrar consenso para las grandes reformas estructurales que el país necesita.